Desde hace años, mi manera principal de capturar recuerdos ha sido la cámara de mi celular. De hecho, soy tan creyente en la fotografía móvil que, a mi parecer, la mayoría de las personas no necesitan ninguna otra cámara adicional para capturar todos sus recuerdos, todas sus fotos y todos sus videos. No obstante, en cuanto yo tuve la oportunidad, decidí comprarme una cámara con sensor de tamaño completo que, de hecho, es la que estoy utilizando para grabar este video. Precisamente porque sabía que vendrían momentos en los que la cámara de mi iPhone me dejaría insatisfecho por mejor que fuera y por más que la supiera utilizar. Y sí, hay que vivir en el momento y todo, pero cuando empiezas a grabar y tomar más fotos te vas dando cuenta de lo mala que es la memoria en general y de lo útil que resulta tener este registro de tu vida. Cada que entro a mi galería, a mi disco duro, a mis álbumes, la verdad que no dejan de sorprenderme las cosas que viví, que grabé y que de no haber sido porque tenía el registro, ya probablemente las hubiera olvidado o al menos habría olvidado la mayor parte del detalle. Hay quienes tendrán poco o no lo aprecio por su pasado, pero recordar es volver a vivir, tanto para ti como para los que te rodean y para los que vienen. Y genuinamente no creo despertar un día y desear haber grabado menos y que mis fotos y mis videos tuvieran menos definición. No olviden salir a tomar fotos y nos vemos a la próxima.